Ando con los Bulls de Chicago 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 Dile que se quiten Jordan, Harper, Rockman, Cuco, Pipe Haciendo que la vaina se le compliquen No nos ganan ni aunque se multipliquen Especialista en los coros Los versos los decoro Los intro por instinto y los otros te lo atoro Las líricas se me salen hasta por los foros Me llaman el mutante y ahora juego pa' los toros Yo solo juego aquí na' más No hay otra esquina más si somos los de aquí na' más Esto es un piece na' más pa' que prueben el kit na' más Tú lo asesinas más y así se hace en Panamá Ando con los Bulls de Chicago 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 Tú quieres ser como en J pero le das asco al balón Si comparas a los Lakers con tus letras donde fallas Le faltas el respeto a Magic Johnson y también a Kobe Bryant Tú quieres hablar de los Lakers De los Lakers vamos a hablar Dime si tú sabes algo de Karim Abdul-Jabbar Ese gancho patentado infalible pa' notar Igual que Kenny Fantan a la hora de matar Te voy a dar clase de Rima Tarima y de Baloncet Acá se sueltan barra fina con morfina y por supuesto Tú no estás listo pa' esta conversación y no hay pretexto Busca quien te escriba O le diga yo te presto 507 Fuego pa' ese vagabundo No te cruces que te hundo Aunque tú estás moribundo Ni los Lakers ni los Toros Ni el primero ni el segundo Tú eres un circo, tú eres un clown Tú eres del otro tamundo Busca tu refuerzo pero no me pongan Pero venga toquelo espero, pero espero que se quiten No se mortifiquen para no se me compliquen No busquen su mala hora y hasta tuve lo que tripen Uno pivotea, dilea y toquea El otro es de afuera, es puro tripla Y está Kenny Jordan, acá está Phantom Peep Ando con los Bulls de Chicago 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 Llegó el best, directs, de tres se la hago Dile a Magic Johnson que tenemos nuestro mago La voz, el flow, los Bulls de Chicago Lakers, fakers, un dance en su lago Dicen a ese estúpido de que ni no lo trago Y cuando me escuchan todos me llenan de halago Escriban su plena por favor no sean tan vagos Ando con los Bulls de Panamá causando estrago Michael Jordan, Rotman y Pippen Están de vuelta pa' que la flippen Mucho dulce, mucho confite Pero en letra nadie compite La macota piensa que es líder Pero no llega ni a chi líder De los jefes soy el cacique No uso fila, yo uso nique Que nique o que ni no te complique Solo trágame y no matique Juego sucio pa' que te ubique Cúbreme y te rompo el tabique El más duro, el que más escribe En el centro y por el Caribe De la tribu, de los derives No ha nacido quien me derribe Los Bulls de Chicago La dinastía de los noventa Y hasta la fecha no hay quien un triple de dos vueltas Los Bulls de Chicago Los monstruos de tres cabezas Pippen, Roman y Jordan Tus dolores de cabeza Yo, que verguero Se descontroló, se prendió el caldero Yo, caballero Ven que se metieron, no saben que hicieron Oh shit, mierda, chucha madre What the fuck, bamboclap No me ladré Cuanto más voy a pagar por mi piso Que tengo que demostrar, tú eres liso Estamos como el Dino Y calibrado con un Dino Que te arruino y te camino Con un solo movimiento Estamos como clásicos, fantásticos Y mágicos, semánticos Y apatico a tu voz y pensamiento Ali, 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 ali Waka Triple, doble, doble, triple Triple, iwe, boom 5-0-7, latín, fresh en el team Papi, no vamos a perder You know what I mean Crap Apaña, ataja, recoge, atrapa Tú querrías refilar que tú tienes la llapa Toda la porrita está meneando la tapa Porque en el remita, de vuelta el japa Up to the crime, la toqueo como Mike Me quité la ferragamo y me puse la night Si me hablan de Jordan, tengo todas las que hay Jedi, soy un money making guy La vaina está hot, doble, triple Yo no creo en Lebron, mucho menos en Sha Tu equipo no puede copy, fucking squad Quien llama me dio tiene que sacar la glada Ando con los Bulls de Chicago 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 Ok, ok, papi Back on my bullshit like MJ Soy el mejor of all decades Tú todavía on your 10 day Off the sideline, you ride mines like Dikembe As far as chickens go Down they finger road Shorty vino con una amiga And I ain't trippin' though Minuto después, they strippin' clothes They both pull up, give and go Make they knees buckle If the D struggle, I don't see muscle The machine slump You all get crossed like B Russell No time for rebuttals, let her hollow Run the screen off You gonna need more than a towel To get the steam off you Cuando llego a la cancha The mood change I'm sick like Jordan in the flu game Middle finger in the air What I tell haters They give them that shrug Let the trailblazers cut from high school Years later took on the flight school Boy, if I see, man, don't worry If you're 7-1 or 5-2 Le doy numeros Even when I don't try to In my prime with 2-3 on my back Like Michael Mi pana juega vivo Aquí llegó el que más desclama El puto amo de la letra Y también del pentagrama Tú tá claro que en mi lista No estás en el panorama Te dije que no te viste Que no vas para el programa Dígame cuál es su aporte Si no puede entonces aborte Si no tiene nada que exhorte Mejor sal de este deporte Hágale caso al panameño Que inventó la ley de Murphy Si la letra es un partido Entonces perdieron por foxy Gladiadores en la escena Vamos entrando a la arena Aquí nadie nos frena Marca duro esa sirena Pena ajena Aquí se entrena Aún estando en cuarentena Aquí estamos los duros Y ustedes tan suave, nena No venga con Morisketa Que estoy en el show de payaso Estoy tirando flow Con estrategia y con bombazo Es que con la escritura Yo lo acepto Que me pasó el director Del equipo Mucho gusto Phil Jackson Ando con los Bulls de Chicago 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 Muchachito, no se me estén confundiendo Que no es lo mismo el gallo mío Al pollito que le va a usted nunca Será lo mismo aunque se ponga el 23 Que lo que dice el rey Yo no lo pienso respetar Es que cuando ustedes han visto un rey sin decirle su majestad Y que eso pa' de rodillas Todo el Madison Square Y pa' saber del last dance no tuve que ver Pa' que la vivan Yo no escupo solo rimas, disparo siempre La real como el reel de Space Jam La nueva movie no interesa Ni siquiera que me entienda si todos son fake Nadie es varón pa' un flu game Se retiró, se fue al béisbol y se ponchó Y cuando regresó tres campeonatos De seguido y la rompió Eso también lo he hecho yo, desaparezco De la music, regreso Los dejo apagados sin necesidad de Prison Music, soy el cabrón despierta Y date cuenta, yo si les tiro letra Con los hechos que sustentan Así que un embumabio, el pego, alto en la pista Fluyo, oh my god Si no entendiste, bueno, va a meter esa ¿En qué más me parezco a MJ? Ser el MVP del rap El 2020 queda claro en Panamá quién es el bas ¿En qué más hay parecidos? En que ustedes son nuestros hijos Y en que toda mi vida hay una final nunca he perdido Ando con los Bulls de Chicago Y en sus videos se equivocaron Con jersey de los Lakers y Jordan retrocombinaron Ando con los Bulls de Chicago ULTIMO CLAVO, este es el fin Les saludo desde Panamá, somos el Dream Team Ando con los Bulls de Chicago Official Remix Y si yo voy, guacabino, Latin Fresh Hello El rey del pregón 507, Panamá representing Ey yo Da Silva Capo Elian Davis Guayamen Iron Man Pro Japanese No hay nada personal Pero yo voy a lo mío Yo Straight out from Pablo 7 Pity Y yo Calero Barrio Pérez Barrio Pérez Bun Bun Ey They always hate that motherfucker Lo mejor en esta vaina Dream Team Pura Liga de 40 New Yo, New Yo, motherfucker